El castillo de los condes de Urgel Esta fortaleza de planta irregular, adaptada al terreno sobre el que se asienta, tiene un foso excavado en la roca que le antecede, en la zona más vulnerable, y mide 135 metros de largo por 70 de ancho. El conjunto está construido con sillares de arenisca de baja calidad, bastante deteriorados por el paso de los siglos, unido a una capa de mortero de cal y arena. Por el lado norte se realiza el ingreso, muy transformado del aspecto original, y con un puente moderno, que tras cruzar da paso al santuario del Santo Cristo de Balaguer, en el que se ubicaba una torre central. También se observa un templete al lado izquierdo del ingreso, rodeado por una verja de baja altura. Es precisamente el lado norte el mejor defendido y conservado de todos, ofreciéndonos las dos torres troncopiramidales y los vestigios de la central. ¡Gracias!